En San Francisco Magdalena y Tibuca estamos de fría y este miércoles 2 de octubre, gran carnavalito bailable, amenizado por la impactante Trueno Show de Honduras. A partir de las 9 de la noche, luces robóticas, pantallas y con el mejor ambiente musical, te invita Alcaldía Municipal Magdalena y Tibuca, presidida por el profesor Gustavo del Cid, Club Deportivo La Chara Musca de los Estados Unidos. Tego Berto Villanueva, coordinador del Libre, este carnavalito es coordinado por Fútbol Club San Francisco, no te la pierdas, estará buenísimo.